vamos a utilizar un plazo de foamy este de 6 x 6 centímetros y lo que vamos a hacer es muy fácil vamos a cortarle los extremos dejando un pequeño margen todas las esquinas ahora lo que vemos aquí es dejando este que servirá para amarrar el lazo y después voy a hacer algo así como pequeñito y 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